¡Hola! ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Ya saben que hoy estoy y estamos en un nuevo video para el canal, así que... ¡Venga! Ahora celebremos que estamos todos vivos, damas y caballeros, sean todos bienvenidos Bueno, chicos, ayer reaccioné al video de comerciales de Coca-Cola Argentina Y a base de eso me llegó un video, bueno, me llegó un comentario que me dijeron Reacciona a los comerciales del Gran DT, Primera División, así se llaman, así me salieron a mí Ya vi que son bastantitos, así que voy a reaccionar a... Pues yo digo que voy a reaccionar a todos y vamos a comenzar con este reaccioncito que espero que les guste bastante La verdad que he estado pegando en muchos de los comerciales porque me gusta el estilo, me gusta como de que no todo... ¿Cómo les gusta hacernos allá? La diferencia, a ver si se podrían parecer un poco los de aquí los que hacemos en México O si he visto alguno similar también lo voy a decir, pero la verdad que me gusta ver mucho este Supongo que este va a ser tema futbolero, van a decir el Gran DT, no sé, como personalidades de cómo somos cuando estamos en el fútbol O cuando vemos fútbol o cuando nuestro equipo pierde o algo así Si dice Gran DT es como porque nosotros tenemos un espíritu de DT por dentro O sea, siempre que estamos ahí viendo un partido siempre estamos como de que se la hubiera dado al de arriba, al de abajo Hay falta que presionen más, no sé quién Y siempre estamos ahí sacando nuestro DT del interior que tenemos Y supongo que así hacer estos videos y nada chicos, espero que les agrade, que les encante Vamos a comenzar y pues, venga Y bueno chicos, vamos aquí en el videíto, videíto, así que, bebito, vamos en el videíto, así que vamos a comenzar Andá, andá, hasta el fondo Y ya dico a la boya, ahí No escribo una bola, eh Ahora volvé Pata Que no te acomodes el pelito Por acá, para allá, todos los veranos practicando Adú, adú Señor, una vez más y lo he hecho No, deja, lo saco yo Venga todo, venga todo el negocio, se te va la voz del grito y todo y bueno Adú, adú Señor, una vez más y lo he hecho No, deja, lo saco yo Cambio Una más y lo saco ¿Qué pasó la pretemporada? Está muy bueno, está muy bueno, está muy bueno Parody, ¿de qué planeta viniste? Parody Pensá, Parody, pensá Una, una, una Era por abajo, Parody Picala, Parody, picala Parody, no te pido un cambio de frente No te pido sutileza No te pido magia ¡No! ¡Qué mundo sos, Parody! Te pido del borde Y centro atrás Me vas a matar, Parody Estás habilitando a todos, Parody Jugás de carrilero Jugás de carrilero, Parody Sacar freno de mano, Parody Escuchame hermano, pará un poquito El 5 es Parra Parody Se rompió los ligamentos cruzados Tiene para 7 fechas más Parra es el 5 hermano Tu pasión Pero si pasa, si pasa Si pasa de que Estamos viendo en la televisión lo que les digo Y todos queremos como manejar el partido desde la televisión Lo cual es muy imposible Pero Sentimos que Que si nosotros fuéramos los DT del equipo Y ponemos las cosas mejor Ni modo Niéguemelo Niéguemelo Volvió a Grande T Y volvió esa linda sensación encontrada Perdí y gané Perdí y ganar es una tormenta Pero Con arco iris Es una operación de meniscos Con esta enfermera Es tener a tu suegra de visita Pero que linda Te cocinó O es cuando tu club Guerra dos penales Pero tranquilo Se los atajó tu arquero De Grande T Volvió a Grande T Ahora con mejores premios Todas las semanas Ni torneos de 20 equipos Para que ganar sea más fácil Armas ya a tu equipo Volvió a Grande T Y volvió esa linda sensación encontrada Perdí y gané Perdí y gané Es berrinche Y felicidad a la vez Perdí y gané Ok No había entendido O sea Perdí y gané a la vez Eso quiso dar a entender Perdí y gané Es cuando tu novia te revisa el celu Pero justo Borraste el historial Es que Se puede recuperar No gané eso muchachos Se puede recuperar No es que yo tema Lo que puedan encontrar en mi teléfono Porque pues soy solterito Pero Ahí les encargo De que tengan cuidadito Porque se puede recuperar Es que te persigue este muchacho Pero hoy como zafaste Se quedó sin nafta O es cuando tu club se come tres Pero esos tres Los hizo el que pusiste en Grande T Volvió Grande T Es una página de ajas De las de De apuestas ¿No? De apuestas Donde das tu pronóstico Campearíamos el choque Entre Boca y Crucero del Norte Sí, chocaron con un colectivo No, no, no Crucero del Norte Apaga un equipo Y ascendieron con Tempa Leís Armiendo Román va a volver Para retirarse en Núñez Ah, ese es el bato Que estaba en coma Que le contaron toda la historia Creo que lo vi en otra Combinación de videos Que le contaron toda la historia De lo que le había pasado En lo que él estaba muerto Y ahora le están Está como retomando O digo De lo que había En el tiempo Que estuvo en coma Está retomando Es un chiste Es un chiste ¿Qué querés que le diga? Perdimos la libertad Por un paladero Rojo va Ahora te cuento Del rojo Rojo Uff, no lo vi Esto está muy sucio De la FIFA Estaba muy sucio El fútbol sigue cambiando Grande te también Madre No le cuenten Este es el Este es el que le contaron Primero ¿No? ¿Qué pasó? O era el segundo ¿Cuál era el primero? ¿El otro? O este Se me gustó Pero lo tuvimos que echar Por malos resultados 6 a 1 Perdimos con San Martín De San Juan El año pasado 8 superclásicos ¿Sabés cuánto ganamos? 6 ¿Cómo no? Pero a mí no me importa nada Si eso fue verdad Si eso fue verdad Fueron unos clientazos Cabro Fueron unos clientazos De 8 No ganaban ni uno Fueron unos clientazos ¿Cómo no? Pero a mí No me importa nada Porque lo de Núñez Se fueron al descenso Se fueron a la vez Ellos solos no El rojo también estuvo en el descenso Y después volvió a ascender Y tuvo que ver como la academia El equipo de tu abuelo Salía campeón después de 13 años Contarle lo de la camiseta rosa No, no, eso no Es San Lorenzo Campeón de la Libertadores ¿Qué tuvo la camiseta rosa? Me gustaría investigar A ver Supongo que esos son jugadores del Boca Me voy a investigar ¿Qué pasó? Porque a veces me quedo con datos así Rando nada más Me voy a poner Camisa rosa Camisa Rosa Boca Supongo, ¿no? Supongo Pero ¿Cuál fue la polémica de esa camisa? No estaba fea O sea, fea no es Fea no era Pero ¿Cuál habrá sido la polémica? ¿Qué fue lo que aconteció? La idea de Boca De usar la camiseta rosa Con pantaloncillos azules Mismos colores Que los que utilizaba El canala O canalla Ante esto La decisión fue Boca Siga con el azul y amarillo Y que sea la Vestimente del equipo Y que sea el visitante El equipo Que modifique su indumentaria ¿Pero por qué? ¿Hizo polémica? ¿Hizo polémica o algo así? ¿O qué no es que no entiendo? O le voy a poner polémica Supongo A ver Aquí ya está más Aquí ya está más Dice Dirigente Si usamos la rosa El partido no se juega Cabrón ¿Pero por qué? Enojados Muy enfadados Se encuentran los hinchas De uno de los clubes Más populares de Argentina Boca Junio Luego de que la dirigencia Lanzara para esta temporada Una camiseta alternativa En color rosado La molestia Se manifestaron Los fanáticos Al principio del campeonato Por ahora El tema Es más serio Ya que Boca Junio Pretende ocupar Dicha camiseta Que desafía Los colores generales Del club El próximo fin de semana Como local Ante Rosario Central La medida Estaba muchísimo Fanático De las redes sociales Quienes han criticado Ácidamente La polea rosada Por Boca Junio Pero esta es una partida De Barra Cruz Nomando al conflicto Y a través De las rayadas De los muros Advertencia Sobre las posibilidades De jugar con la polea rosa Ante Rosario Si usamos la rosa El partido no se juega Boca es azul Y oro Eso Ay no mames O sea No se van a ofender Los de Boca Ni nada No son de ofender Pero wey Es una playera Al contrario Bueno no se como lo vean ustedes Pero yo entre más playeras Le da como mejor Unos estilos únicos Diferentes Que no No salen muy seguido Y que la puedes tener Como de Edición especial Leal vaya Sacaban una rosa Una color rosa Debes de ver La comunicación especial Y no tanto como de que Por que la rosa nada más Y porque ustedes saben Que somos a jugar A azul y dorado Creo que ahí Si se medio 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 Pasado Donde lanza La neta La neta Las cosas como son San Lorenzo Campeón de la Libertadores Nene Nene volvé Volvé Que todavía no termine Nene Huracán ganó la copa Pero la Argentina Que es como la copa del rey Pero la de acá El torneo está muy cambiado Son como 30 equipos 400 partidos Eso lo Que hueva no ver esa copa Papa es argentino Si es argentino Pero sabes lo que importa Nene Se acaba de retirar Román No Román no El puto carne Se ve a doler Que se retire Juan Román Riquelme Y no te tocó verlo Si se ve a doler Eh Che Kike Viste que volvió Grande Tey Que con el ayudante De campo En 5 minutos Tenés el equipo Falta que me digas Que vale Molinete Ah no vale Molinete Nunca vale Ué 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 Molinete no No Nunca Nunca Volvió Grande Tey No vale Molinete En el metegol O acá en el futbolito Aquí si Soltarle un rayazo ahí Claro que lo vale Otra vez Que nos vendría bien a nosotros Uy ahí vamos Tener Unas botineras Ah botineras ¿Ves algún botín En la cancha hermano? No Y bueno Por eso no tenemos botineras Mirá donde estamos Igual ahora en el Grande Tey Podés antear el presupuesto En 5 palos Ahí sabés que no Grande Tey Matagalan Ok Ajá fueron varios Quique Evo Que harías si ganaras el premio de Grande Tey Cumpliría mi sueño Carlos Y cual es tu sueño Mi sueño Mi sueño es tirar un caño Carlos Un caño Uuuuuh El mío es aplaudir Jajajaja Está muy bueno Está muy bueno Está muy bueno Un caño El mío es Mi sueño es tirar un caño Carlos Un caño Imposible El mío es aplaudir Jajajaja ¿Ya que están pidiendo? Yo quiero una mano Jajajaja Volvió Grande Tey Jajajaja Se va a amar ¿No? ¿Siguen? ¿Sabés contra quién jugamos hoy? No Pero ¿Sabés lo que sé? Que el Grande Tey Es muy sencillo Con premios por fecha Y muchas novedades Vuelve el Grande Tey ¿Cómo estás con los chivos Quique? El tratamiento de Teflón No es gratis La chapa y pintura hay que pagar ¿Eh? ¿Te dicen que sos de madera? Chapa y pintura Lo de Charlie Juga mejor Juga con Charlie Jaja 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 Pazman La tenés adentro Papá La chave la tenés Puesta En los lugares más insólitos me pasó Y si Pazman La tenés adentro Pero es una infección menor Pazman ¿Qué te pasa? ¿Eh? ¿Eh? Pazman ¿Querés café? Dale Mi taza la viste La tenés adentro Es una burla de qué Esa burla si yo que me la expliquen Porque no la entendí mucho Pero la tenés adentro Sé que se refiere A que pues Como que Se lo chingaron Pero en qué forma O sea Este es como cuando pierde mi equipo O algo así La tenés adentro Puede funcionar Pero en qué forma En qué forma Explíquenme Porque ahí sí me perdí un poco Un pacho completino Por favor Perquetino Se nota, ¿eh? Se nota, ¿eh? En todos lados ¿Todo bien? Un poco nervioso Pero Poni a tranqui ¿No? ¿Yo? Tranquilísimo Tiene como estoy ¿Por las ungas me decís? No, no Bosnia Bosnia La selección Jugamos mañana a las 7 Ah, mañana Tengo alquilado las bananas Acá entre nosotros Cristiano No te miedo ¿Cómo lo vamos a meter? Bueno Sí Son 20 toneladas De cemento y fe Ahí Ahí arriba O de fútbol nada, ¿no? ¡Fuego amigo, mamá! Listo Puedes irte al mundial Destapando una gaseosa O armando un equipo de grande Ni creas que yo Le voy a traer que racione Al resumen del fútbol De De Argentina Contra Italia No manches Me funaron ahí De que ¿Por qué no hacer nada de fútbol? Ya sabes Salieron los Los detes Arranqué el grande T como un campeón Así que si gana Las 150 lucas Agarrate gol O por que arranco por vos Lo bajo Tiki Le laburo la llanta Tuki Lo descapó Topingui Pero con un techito De banco suplente Se hace con un estilo Muy Miami De meto Alerón Me acordé de Me acordé de Este wey de De batuta En Rudy Cursi Porque bueno No tiráis esto Pero si trae un carro parecido Y acá la morra Que río Le meto Alerón Chapa Pintura Una buena Ploteada Que diga Mario Móvil Como el del papá Pero más fluo Más Mario Y por último Lo neo neo todo Ah Y una manga Que salga de mi garage Así que cada vez que voy a laburar Todos los vecinos Enteran que Mario Está por salir a la cancha Volve a sentir Un ganador Volví Como gané la fecha De grande té En el torneo de laburo Hoy puedo pedir cualquier cosa Así que en la foto De la empresa Quiero que me agreguen Pelo Mucha cumpleaños Ahora los diotes Más enruladitos Unos buenos pectorales Todo bien marcados Broncéamelos Así como que vengo del Caribe Ah Me podés poner a Roberto De finanzas atrás mío Como en todo el torneo Más golpeado Así llorando Está perfecto Quiero que me agreguen fuego Unas gafas bien pitucas Un paraíso Y un delivery de pizzas Haciendo una pirueta Suspendido en el aire Que me diga Que buen puntaje titán Volvé a sentirte un ganador Volvió grande té Armas ya tu equipo Comerciales Será bien raro Y bueno chicos De ahí quedó Este videíto Recuerden que esta es la primera parte Mañana tenemos la segunda Apóyenlo bastante Apóyenlo Apóyenlo ahí Para estar reposechándole Todos los kilos y las ganas Y nos vemos en el próximo video Chau chau